Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues dos minutos faltan para el partido de vuelta de la copa y tengo novedades en la alineación de hecho y en la plantilla y además bastantes novedades. He fichado a una MRMR de 73 por un maravilloso token, 18 años, vale que es un jugador de 4 estrellas que va a subir a la quinta. Pero oye, a mí me están haciendo el apaño porque este ha sido igual, un token, 4 estrellas y 18 años. Yo siempre que tengan 18 años no me importa. Este no sé si os lo llegué a enseñar ayer pero creo que no y también lo he fichado con un token. De hecho, si os dais cuenta, mis tokens apenas han bajado y bueno, tengo la plantilla prácticamente me conformo con la plantilla que tengo. Al final tengo ya unos cuantos jugadores suplentes para subir las bonificaciones y bueno, lo único que sí que me gustaría es pillar un MC. Si pillara un MC de 4 estrellas a punto de subir a la quinta o de 4 estrellas y media sería perfecto. Porque este, que curiosamente es el que más caro me ha salido, tiene 4 y está empezando la quinta estrella. Y me salió una mijilla más caro por la habilidad. Pero tampoco mucho. Así que esta temporada, apenas tenga un poquito de suerte y los jugadores suban medianamente bien, tengo ya un 80% de calidad. Bueno, solo tengo que tener suerte en los primeros partidos, ir ganando y que el equipo vaya subiendo rápido. Y puede salir una temporada buena, dependiendo claro de la liga que me toque. A ver, la Champions en principio pintaba mal, pero ahora ya, por ejemplo, soy el más fuerte del grupo. Cuando ayer no era así. Así que a mí me está gustando cómo va por ahora la temporada, porque con muy poquitos tokens me he hecho prácticamente la plantilla. Aparte, muchos de los jugadores que estoy fichando, si la temporada que viene ya intento dar el salto al triplete, me pueden servir. Bueno, pues el partido prácticamente es como el partido de ida. Mucha posesión para mí. Y no creo yo que... A ver, la pena que me da es que al final a Popa lo he vuelto a dejar en los no convocados. Pues claro, he fichado un MR y un MR AMR que son mejores. Hombre, todo va a depender de cómo siga encontrando las subastas. Si encuentro un AML, tampoco me importaría ficharlo y así ya puedo jugar. Toma. Así ya puedo jugar... ¿Ves? Por ejemplo, esos goles la temporada pasada no entraban. Bueno, oye, esos centros así con rosca desde el lateral no me entrarán. Si puedo fichar un AML, también lo cogeré porque ya que tengo el DMC y el AMR, pues, oye, para poder jugar, para poder utilizar varias tácticas. Pero que tampoco me preocupa mucho eso. Lo importante de esta temporada es no gastar tokens y que los jugadores jueguen así toda la temporada. A ver, que también entiendo que este equipo es malo, ¿eh? Este equipo... Este equipo es muy malo. Y la táctica con tres... Con tres atrás... Bueno. Pero bueno, la primera ronda de la Copa está para hacer esto. Si en la primera ronda no te ponen un rival así que puedas empezar la temporada fuerte... Nuestra defensa necesitará protección para detener a los delanteros rivales. Este tío no sabe ni lo que dice ya. Si los delanteros rivales... Ya esto, como no son malos los delanteros rivales. Tengo que probar también al otro MR. Bueno, si tiene este partido, en la segunda parte los estoy cambiando. Ahí está Machado demostrando que todavía tiene goles. Bueno, Nagi por ahora me está gustando. Bueno, todos tampoco van a entrar. Pero... Pero sí que pinta... Pensaba yo que esta temporada iba a ser una temporada así un poco de transición. Y... Y me parece que se puede sacar a esta temporada mucho más partido de lo que yo pensaba. Vale. Pues vamos a cambiar a... La verdad es que está haciendo un partido interesante. Vamos a cambiarlo por este y al DR también lo vamos a cambiar y bueno el tercer cambio lo dejaremos para un poco más adelante pero voy a sacar también al central y así lo pruebo también aunque el central me parece a mí que va a chupar un poco de banquillo porque los dos que hay el caso es que el Betancourt ya lo tenía entonces no sé cuántos años tiene exactamente pero yo creo que se puede mirar cuando marque este gol tiene 20 igual me sale más a cuenta poner a INCTIAR que tiene 18 años y subirá más rápido y dejar a Betancourt para reserva lo que pasa es que todo va a depender de cómo empiece el equipo a ver de cómo empiece por ejemplo mañana cuando se juegue el primer partido de Champions contra un rival ya pues es similar a mí en calidad porque esto bueno por muchos goles que marque no me va a parecer algo significativo es más van 6 yo creo que voy a marcar incluso más que en el partido de ella la cosa está en saber cómo cómo suben y me da pena no haber pillado ningún delantero pero es que pillar un delantero por un token aunque sea de 4 estrellas siempre se te mete alguien y empieza y empieza a meter token los delanteros sí que son un poco más más complicado pero me da un poco la sensación de que había muchos tokens estancados en el juego y que se están acabando porque hace un par de temporadas es que ni los jugadores de 4 estrellas que iban a que iban a subir a la quinta los podía fichar o sea o han tocado algo y ahora no hay tanta gente mezclada o o la gente ya se está gastando los tokens que tenía acumulados pero pero bueno por lo menos ahora ya se puede ahora ya se puede fichar pues eso con pocos tokens se puede fichar un equipo medianamente decente ahora eso sí como tenga habilidad y un par de posiciones y tenga ya esté haciendo ya la sexta estrella ahí no ahí no hay mucho que hacer minuto 82 ya no van a meter ya no van a meter 4 goles es una pena podrían marcar 4 rápido y batir el récord de goles pero minuto 86 ya si es que meter 13 meter 13 tampoco es fácil y ahora meter 14 para batirlo va a estar pero que muy complicado que por cierto no me acuerdo yo como era el equipo al que le va que 13 goles a saber cómo era si este es malo y me han caído 11 bueno pues hoy sí me llevo todos los maletines me vienen bien los azules porque oye la temporada pasada bajaron un poco no suelen bajar mucho los azules los rojos suben siempre pero los azules de vez en cuando pegan un bajoncillo mira ya está aquí el partido al primer partido de liga el primer partido de liga tiene tiene tarea esto para que luego digan que la liga se sortea esta noche si se sortea esta noche como tengo ya el rival de mañana pero bueno pues como todos los rivales sean como este va a ser una liga entretenida mira contra este con dos estrellas y encima esto será en copa porque claro se acaba de empezar ah no en la super league este equipo ha subido de categoría pues con todos los jugadores de dos estrellas menos uno de tres mañana puedo intentar superar el récord de los 13 goles bueno pues ni que decir tiene que mañana el partido que grabaré será el de porque mañana estamos a día 6 mañana el partido que grabaré será el de Champions el de liga ya veis 78,2 79,6 pues en este partido con qué táctica juega este buen hombre además juega también con un 4-4-2 pues mira me viene hasta bien me viene pero que muy bien bueno pues hasta aquí llegamos se pasó la primera se pasó la primera ronda de la copa y mañana empieza la Champions y la liga y pinta bien el equipo a ver si esta noche puedo fichar el MC que necesito y hombre ya por pedir por pedir, por pedir pues un delantero pero eso va a estar más difícil por lo que digo porque en cuanto que ves que pone ST enseguida empiezan enseguida empiezan a entrar que si no consigo el ST tampoco me importa voy con los tres que tengo y de todas maneras los delanteros no suelen perderse en muchos partidos hoy lo que sí que me ha salido ya es un jugador aquí a ver no me ha salido tan extremadamente caro en realidad me ha salido solo por 189 tokens pero vamos que me parece una burrada de tokens por un jugador claro luego me dice que recuerde que que el rival va a presionar al jugador más débil que es mi MC pero yo que quieres que te diga hombre tiene 18 años y son 60 millones y 60 millones y y los 189 tokens me parece una barbaridad yo muy mal hay que estar para para fichar ese tipo de jugadores oye todavía esto 69 tokens que es bueno pues si tiene bastante puede fichar alguno pero pero no ahora mismo hoy por hoy yo creo que es mucho más rentable mucho más rentable fichar jugadores pues jugadores como este este no que tiene 22 años jugadores de 18 años fichar jugadores de 18 años aunque sea de 5 estrellas y y si acaso subirlos con maletines porque oye te ahorras te ahorras un montón de tokens en fin pues esto es todo por hoy espero que os haya gustado y mañana Champions y espero que empecemos la liga con buen pie y firmes que este año va a ser mejor de lo que parecía un saludo y hasta mañana 2 2 2 3 2 3 4 5 6 6 ¡Gracias!